Ahora, ¿qué va a decir López Obrador? ¿Que eran unos drogadictos que estaban en una posada? ¿Qué va a decir el gobernador de Guanajuato? Que ha sido un auténtico fracaso su estado, porque lidera en todo lo que tenga que ver con violencia. El único que habló es el presidente municipal de Salvatierra, que dijo que eran buenos, que los conocía y que eran buenos. El caso es que estaban festejando una posada. Esta fotografía que publicaron, pues es una fotografía de unos chavos festejando una posada. Es todo, festejar una posada. Y eso le causó la muerte por lo menos a 12, más los heridos. Obviamente las víctimas seguramente aumentarán. Otro asesinato de jóvenes en Guanajuato. Ya vivimos el de Celaya, donde por cierto, además de la criminalización que hizo López Obrador, y hace poco fueron tantos y tantos y tantos, lo acabamos de vivir también en Jalisco. O sea, ¿qué está pasando? Está pasando lo que siempre pasa, la impunidad. Como no hay detenidos, hacen lo que quieren. Era un simple festejo, un simple festejo de amigos en una posada, en una escuela, disfrutando de lo que para todos es un derecho. O sea, ¿no podemos ir a una fiesta? ¿No podemos disfrutar de nuestras tradiciones? No, señores. Ahora, hay que estar cuidando hasta las posadas. O sea, ¿cuántos jóvenes tienen que morir para darnos cuenta que el sistema, el sistema de seguridad de este país es un fracaso? Porque los criminales tienen el dominio, porque los criminales hacen todo. Por eso hay que indignarnos, por eso hay que gritar, por eso hay que exigir justicia. ¿Cuántos jóvenes en México tienen que morir para que entiendan que el sistema de seguridad de este país es un fracaso? Nos la pasamos contando muertos. Ahí les voy.